Hola que tal amigos piroraptores, yo soy Pyroana y sean bienvenidos de nuevo a Jurassic World, el juego, el juegazo. Y bueno pues lo que tenemos aquí de momento pues es a la nueva criatura, perdón, el Carbonemis, esta tortuga gigante prehistórica que pues vamos a aprovechar a incubar y bueno notarán que estoy hablando un poco bajo y es que pues estoy en un lugar un poco público así que discúlpenme ustedes, no quiero que me escuchan haciendo estas pendejadas, pero bueno. Bueno pues aquí tenemos a la Carbonemis, que es como, no sé si ustedes sepan quién es Gamera. Gamera pues es uno de tantos intentos que hicieron algunas productoras para rivalizar con Godzilla y pues Gamera es mi segundo Kaiju favorito de toda la vida, les estaré poniendo alguna imagen por aquí. Y pues bueno, es a lo que se me figura, realmente no sé ustedes qué piensen, pero bueno. Aquí tenemos a la Carbonemis y pues vamos a ir incubando todos los necesarios para subirlo de nivel posteriormente al nivel 40. No será en este capítulo, si quieren que traigamos a la Carbonemis al nivel 40, pues dejen su buen like a este capítulo, claro que sí, para que podamos traerlo al nivel 40. Y bueno, si esta porquería me deja, que no me está dejando, ¿por qué chingados no me estás dejando? Venga ya, si no es tan complicado, por favor, si ni que fuera un híbrido. Por cierto, me estaban escuchando un poco diferente y es que no estoy usando el micrófono que ya es habitual, porque pues no estoy en mi casa y pues de lo contrario, pues estoy usando solamente mis audífonos con los micrófonos, el micrófono integrado de los audífonos, así que puede que se escuche un poco raro. Pero bueno, ¿por qué no grabo en mi casa? Pues porque no sé cuándo voy a poder hacerlo y pues hace poco tuve un incidente con mi corazón y pues me están cuidando aquí. Así que pues bueno, quería traerles este video porque pues no me quería quedar atrás, sobre todo por eso. Y pues para traerles esta, pues como es, ¿no? Para que ustedes vean si valió la pena jugar el torneo o no. Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí a este nivel y pues que sería el nivel 30 y pues ya depende de ustedes si quieren que lo traigamos al 40. En cuyo caso pues dejen su like y un buen comentario. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí lo tenemos al Carbonem y se está poniendo bastante chulo, ¿eh? Lo vamos a subir al 30 y lo vamos a dejar aquí. No está nada mal para estar en el 30. Vamos a ver, esta tortuga gigante con un caparazón de 165 centímetros vivió en la misma época que otros reptiles gigantes, tales como la titanopoa. Interesante, o sea que sí se daban unos vergas. El nombre Carbonem y significa tortuga de carbón. Esto se debe a que fue el primer fósil que se descubrió en una mina de carbón de Colombia. ¡Claro que sí, parce! ¡Gonorrea! La rugosidad del caparazón superior sugiere que el cuello del Carbonemis era demasiado largo y no se podía retraer completamente, de tal modo que plegaba la cabeza hacia un lateral, ¿ok? Pues bueno, aquí tenemos una pequeña vista de cómo sería el 40, pero pues no nos vamos a spoilear. Así que pues bueno, otra cosa que le quería mostrar, pues es que aquí tengo la titanopoa que me saquen un sobre. Así que pues vamos a incubarla y pues vamos a dejarla ahí pues para no estar tan vacíos de cenozoicos, porque pues como ven no tengo casi nada, solamente tengo cuatro. Vamos a subirlo al 10 y vamos a dejarlo pues posteriormente listo, ¿no? Ahí vamos a dejarlo, vamos a ver cómo come. Ahí está, perfecto, me encanta. Excelente. Tenemos aquí a su híbrido que es la Dilophoba, que pues ya la tenemos, pero pues bueno, a ver si algún día la podemos conseguir al 40. Vamos a reclamar todo esto. Bueno, ok, pues ahora sí vamos a batallar. Vamos a hacer una combinación que me dejó el usario de mi ancila en uno de los videos pasados, pero bueno, pues habrán notado que no he pedido combinaciones porque no tengo muchos dinosaurios aún y por eso no he pedido combinaciones, pero siempre que las pueda hacer pues lo trataré de hacer. En este caso pues me pide al Caprosucus, perdón, al Indominus Rex me parece y a la Dilophoboa. Pero pues el Caprosucus no lo tengo, así que voy a sustituirlo yo creo que por el Gorgosucus, que es el más cercano, digamos, y creo que es con el que se hibrida, así que sería pues bien. Y luego también me pide al Indominus Rex y a la Dilophoboa. Y bueno, después de esta combinación pues ahora sí vamos a probar a la Carbonemis, a la Tortuga, al Tortugones Agamera. Algunos de ustedes habrán tenido tortugas de mascota, yo sí, y todas se me murieron. Esto puede estar un poco complicado, pero pues bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Ahorita no puedo hacer nada, así que solamente puedo guardar y rezar. Rezarle al de arriba, porque no me haga nada. Por favor señor, tapellarla. Tapella losaurus, es el híbrido. Ok, pues déjame guardar dos y yo creo que... Ay, no sé qué hacer, voy a defenderme yo creo. Es que no lo puedo atacar y menos si se defendió con uno. Bueno, creo que el Gorgosucus lo vamos a tener que utilizar para guardar todo lo que podamos, porque es lo único que vamos a poder hacer. Tampoco es como que le podemos hacer mucho, la verdad. Ok, pues entonces sigamos guardando, ya tenemos cuatro. Y creo que no vale tanto la pena defenderme, pero tampoco atacar así que pues bueno. Con cuatro creo que ya me mata de sobra. Con dos, ya me manda al infierno creo. Y pues ya no hay mucho que hacerle. Y nada más está siendo pendejo, ni siquiera me mata, ok. Puedo aprovechar para hacerla cuatro y cuatro, pero no sé qué tan bien salga esto, la verdad. Muy mal, evidentemente. Muy mal. Bueno, pues yo creo que en este momento voy a morir. Estoy viendo mi muerte. Bueno, de eso hablaré después. Vale, pues nos mata el Gorgosucus. Sobradísimo, o sea, no había mucho que hacer, la verdad. Y ahora el Indominus Rex tampoco es como que tenga mucho que hacer, pero pues sí puedo matar a este güey. Lo que sí no sé es con cuánto se quedó. Creo que sí alcanzó a darme con todo. Sí, vale, vale, vale. Dime que lo matas. Ok, nos chingamos el Tepeyalosaurus. Y ahora el Gastornis. Pues, pues, una de dos. O nos reímos de él, o él se ríe de nosotros. Vale, pues, nos deja la mitad de la vida, creo, más o menos. Así que, a ver. Lo que no sé es cuánto tenía. Creo que lo puedo matar con dos. Dime que sí. Dime que sí. Vale, vale, vale. O sea, nada más nos queda la Dilophobo. A esto no lo podemos perder. Ya a partir de aquí, si la perdemos. Neta, sí es por idiota. Sí es por idiota. Así que, pues, bueno. Ay, ya me dio miedo. Ya me dio miedo, chicos. Ya me dio miedo. Vamos a cambiar a la Dilophobo. Para chingárnoslo ya de una vez al pendejo este. Con siete ataques. Excelente. Oye, vamos en racha, eh. Ya van no sé cuántas partidas ganadas con la Dilophobo y con su ataque especial. Me muero. Ay, está precioso. Uy, yo pensé que la íbamos a perder, eh. Pero por suerte. Vale, pues, ahora sí. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para hacer que luzca la Carbonemis. Creo que así va a estar bien. Y ya por último a la Carbonemis. Por favor, por favor, que no nos salga algo tan culero. Porque si no voy a quedar en ridícula. Bueno, lo primero que digo es lo primero que va a pasar. No teman. A veces pasa así. Pero, pues, bueno. Bueno, y para colmo empieza él. O sea, con esta... Con cómo me la están poniendo y empezando él. Y sí, ya sé que me van a dar dos. Pero siempre que empieces tú, siempre va a ser una ventaja. Creo que eso ya lo he comprobado muchísimas veces. Y ahorita, pues, la tengo complicado, eh. La tengo muy complicado. Allá abajo tenemos, pues, un anfibio. Un mastodonsaurus, creo que se llama. Y, pues, yo tengo dos carnívoros y un puto cenozoico. O sea, sí está medio complicado este pedo. Y creo que lo acabo de cagar porque ni siquiera vi cuánto tenía. Vale, sí, la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. No, no, no. Creo que... O sea, es que un movimiento en falso te puede costar la partida, güey. Eso ya quedó comprobadísimo. Lo que acabo de hacer me pudo haber costado. Y ya van a ver cómo. Este güey me puede matar de aquí en un rato. Podría cambiar, pero ya saben que yo no hago eso. No siempre me funciona. Prefiero que me maten... Prefiero que tarden en matarme a que me maten más rápido. Así que, bueno. Vale, pues, apenas le hicimos algo. Y dito que le hicimos algo. Sí, esto la veo un poco perdida. Me va a matar. Me mató. Con el indoraptor no voy a poder hacer mucho, la verdad. O sea, puedo matar a este güey, pero ¿qué hago con los otros, güey? El armor mata creo que es un herbívoro. Pero sí es algo fuerte el puto. Ok, nos deshacemos de este putito. Es que, mira, el armor mata tiene desventaja, pero pues no tanto. Con cinco ya me mata, ¿sabes? Y yo no me defendí con nada. Chale. Y ahora el rajastega, no, es que ya valí mal. Me mata el indoraptor y el pobre carbonemis. Ya me vas a decir tú que vas a... Ay, mira qué bonito. Oye, está muy bonito. Está muy bonito el gamera. Ok. Ay, no, pobrecito. Pobrecito, va a sufrir. Lo siento. Ni siquiera tengo para hacer el ataque especial. O sea, con hacer el ataque especial yo ya me iba contenta. Pero no. Uy, se me está acabando el tiempo. Guárdalo, guárdalo. Bueno, di tú que... No, ni siquiera matamos al rajastega. O sea, no, esto ya lo perdí. No vales, pito, pinche tortuga idiota. Bueno, al menos hice el intento. No pueden decir que no lo... Que no lo hice, ¿vale? Así que, pues, bueno, al menos vimos luchar al carbonemis. Chale, pobrecito. Vale, pues, antes de irnos, quiero mostrarles algo. Y es que, miren, aquí tengo al Valkyrie 77 en nivel 50. Así es, ya lo hemos estado subiendo de nivel. Como lo pueden ver. Al gigante 32 lo tenemos al 30, claro que sí. Casi al 32, te imaginas. De aquí dentro de poco. Y por último, al Omega 09 al máximo nivel. Al nivel 60. Así que, les vendré trayendo un próximo video con este cuate. Estoy decepcionada con las estadísticas finales. Pero, pues, bueno, se pueden venir videazos con él. Así que, bueno, pues, espero que les haya gustado. Yo soy Pairoana. Les mando muchos besos. Y nos vemos.